Oigan Morijuas Un ritmo corto y quecho es fabroso De Nueva York lo traigo yo Un ritmo caliente Pongan atención señores A este ritmo que traigo A este ritmo Que le traigo Con este ritmo que traigo yo En Puerto Rico se baila un son 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son 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 sabroso Venga mi gente ahora Que lo mira bailar a la nube bola Que lo mira que es sabroso Que lo mira bailando ahora Que lo mira que ahí viene Lola Sabroso Y así que lo goza ahora Sabroso Que baila mi son montuno Sabroso Que mira mi son montuno Sabroso Que bueno mi son montuno Sabroso Que mira que no hay ninguno Sabroso Que caña mi son montuno Sabroso Montuno, Montuno, Montuno A la prueba me lo voy a llevar 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 A la prueba me doña Bienvos Get en la prueba me lo voy a llevar Yo me voy a llevar A la ίn At 있는데요 ags En Puerto Rico se baila un sol, 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 sabroso En Puerto Rico se baila un sol, 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 sabroso